Ahora le presentamos el talento de cuando él era chiquito, vamos a ver si es edad. ¡Acochita! Le presentamos al... ¿Soy yo o tú estás filmado? Sí, pero vas a acabar. Dale, dale, dale. Daniel, comete ahí encima, Daniel, por favor. ¿En serio? ¡Oh, Dios mío! No he ponido esta cámara. Déjalo fluir. Déjalo practicar. Esto es... 15 años después, 15 años después. Dale, 1, 2 y 3. Vamos a ver si él sabe. Vamos a ver si yo dejó huellas ahí. ¡Vamos, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡No, Dios mío! ¡La, Dios mío! ¡No, Dios mío! ¡Vamos tú! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!